La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Cristiana María Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marco Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga. Según la solicitud, a raíz de la posible candidatura de Cristiana María Chamorro Barrios a la Presidencia de la República, ella y las otras tres personas beneficiarias son perseguidas y hostigadas incluso encontrándose privados de libertad sin que se conozcan sus ubicaciones y condiciones de detención. Las personas beneficiarias son exintegrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que desde el 2018 publica informes de recopilación y sistematizan los actos de agresión contra personas en el ejercicio del derecho a la libertad de prensa e información. Ante la negativa del gobierno de Nicaragua por detallar sobre el estado de las personas de las cuales se les otorgó las medidas cautelares, la CIDH recomendó que el gobierno adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias que se encuentran privadas de libertad se adecúen a los estándares internacionales aplicables. Además, concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.